Hace un año Lo que ya nos dejamos Y aún la recuerdo Me pregunto qué es lo que me pasa Tal vez aún la quiero ¿Por qué me causa tanta nostalgia Verla de nuevo? ¿Por qué quisiera ahora tenerla? Yo no lo entiendo ¿O es que la quiero? Yo todavía la quiero Por eso no puedo dejar De pensar que tal vez Todavía la quiero ¿O qué es lo que siento? Confundido estoy Porque no sé si esto es amor ¿O qué es lo que siento? Hace un año A mi espalda siento que me habla Y al instante volteo No comprendo qué es lo que me pasa Loco me vuelvo ¿O es que la quiero? ¿O es que la quiero? Todavía la quiero Por eso no puedo dejar De pensar que tal vez Todavía la quiero ¿O qué es lo que siento? ¿O qué es lo que siento? Confundido estoy Porque no sé si esto es amor ¿O es que la quiero? ¿O es que la quiero? ¿O es que la quiero? Todavía la quiero Todavía la quiero Por eso no puedo dejar De pensar que tal vez Todavía la quiero ¿O qué es lo que siento? ¿O qué es lo que siento? Confundido estoy Porque no sé si esto es amor ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento?